¿Qué tal amigos? Fernando Thompson de la Rosa, Director General de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, con una cápsula más de tecnología donde vamos a hablar del futuro de los dispositivos y qué es eso de la virtualización y qué va a pasar con las PCs o con las computadoras como tal cual hoy las concebimos y que muy probablemente le va a tocar ver a usted que desaparezcan. Dice una canción que el video mató a la estrella de radio y así también, pues bueno, los smartphones y las tabletas están aniquilando a las computadoras de escritorio, pero eventualmente lo que va a suceder es de que la gente va a integrar estos dispositivos dentro de un teclado o una pantalla yo lo estoy hablando de un celular o de una tableta y eso lo que va a hacer es que, pues bueno, con estos nuevos desarrollos ya no se requiera de la computadora. De hecho hay una tecnología que se llama hoy Mobile High Definition o MHL que es un estándar o una interfaz de audio y video móvil para la conexión de dispositivos electrónicos con pantallas portátiles de muy alta definición. Samsung, Motorola y AC por ejemplo ya están listas con este nuevo tipo de tecnologías y estos desarrollos tecnológicos que ya están probados y ya están utilizando en los smartphones, básicamente lo que plantea es que convirtamos digamos nuestro celular o nuestra tableta en el centro computarizado. están los smartwatches, digamos los dispositivos inteligentes para poder ver donde cierto tipo de información y funciones inteligentes se van a añadir estas digamos aplicaciones donde a usted básicamente le va a ser más fácil y más cómoda la vida. Imagínese usted por ejemplo que va a ver monitores de salud para saber cuánto azúcar tiene, cuántos kilómetros ha recorrido durante el día, entre muchas otras actividades, de seguridad de su casa y demás, básicamente lo que hacen es de que van conectando más dispositivos y los van a ser inteligentes, es decir objetos inteligentes y van a ser personalizados. Este tipo de desarrollos ya existen, por ejemplo Google hoy cuenta con unas gafas, con unos lentes que permiten conectarse directamente a internet. Entonces estos conocidos como Google Glass, usted puede agarrar y sacar fotos o tomar video o buscar información o acceder directamente a Google para hacer una búsqueda o estar haciendo chat, imagínese, desde sus lentes. El teléfono inteligente tiene mucho éxito porque tiene muchas funcionalidades que han sido rápidamente absorbidas por nosotros, por los consumidores, porque tienen videojuegos, funcionalidad para conectarse a internet, contestar los mails y bueno de alguna manera también ya sustituyen a las mismas cámaras fotográficas. Ahora todo mundo por ejemplo está utilizando directamente estos teléfonos para tomar videos y fotografías. Hay algunos que tienen hasta capacidad de 41 megapíxeles, es decir, es una cámara profesional pegada, digamos a un dispositivo móvil. Ahora también se piensa que van a sustituir a las tarjetas de crédito porque lo que va a suceder es que van a tener moderados electrónicos que se van a conectar directamente desde el celular. Usted va a bajar la aplicación con su teléfono y pues bueno, va a poder hacer adquisiciones directamente desde el celular sin necesidad de estar manejando efectivo ni tampoco una tarjeta de crédito. La virtualización de escritorios, que es que se le conoce como en el argote tecnológico, es básicamente separar el software, o sea, los sistemas que utiliza una computadora de la computadora per se y ya no se va a depender directamente de que la computadora tenga que tener un gran procesador o mucha memoria o estar cambiándola constantemente porque ahora lo que va a estar trabajando, digamos, van a ser servidores remotos que van a tener el software y lo que van a hacer es de que estos servidores que van a estar conectados en internet son los que van a pensar, los que van a hacer el procesamiento y nada más mandan el resultado a una caja que podría ser literalmente hasta una caja de pan, si lo quiere usted ver así. La baja en la venta de las PCs y de las laptops sí está vinculada directamente con el aumento de las tabletas y de los teléfonos inteligentes. Empezamos a pensar ya que de hecho las mismas pantallas grandotas que están vendiendo de High Definition y demás también van a estar conectadas al internet y van a estar conectados directamente a nuestros dispositivos. Hasta aquí el tema que tiene que ver con la virtualización de los dispositivos y el futuro que nos depara muy próximo que nos va a tocar ver a usted y a mí. Si tiene más dudas o quiere saber más información acerca de este y otros temas puede consultarlo directamente en el Twitter de un servidor arroba Thompsonfer o bien en el portal www.fernandothompson.com Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.